Vamos a abrir, como siempre, la sesión de preguntas y respuestas, no vamos a alargarnos mucho porque ya se trató este tema, que es muy importante lograr esta negociación, este acuerdo. Vamos, si les parece, con unas 10 preguntas. Presidente, buen día. Sin duda un gran acuerdo, ya tenía rato de estarse viendo. Se habla de ganar-ganar, lo mencionaron. ¿Cómo se traduce este ganar-ganar en la población? Y, aparte, si después de este acuerdo habrá todavía un programa de inversión que incluya seguridad, que incluya redes, suponiendo que el acuerdo es del tamaño en el que lo comentaron. Pero, aparte, presidente, hace algunos días Alfonso Romo comentó que el 10 de julio usted, ante empresarios de Nuevo León, creo que de la Caintra, mencionó que se iba a formar un comité entre el sector público y el sector privado para que ayudaran a definir la política energética. La pregunta es si ese comité tiene que ver con este punto al que se llegó. En aquel entonces, cuando comentó Romo eso, él en sus palabras dijo que usted le mencionó a los empresarios textualmente, tengo que aceptar que no tengo una política energética clara, tengo que aceptar que lo que yo creía que era la solución hoy me encuentro que no es, tengo que aceptar que hay muchas tecnologías que no sabía que existían. Ese fue un mensaje, según Romo, a los empresarios de Nuevo León y luego habló del comité. Este fin al que se llegó con este acuerdo, un buen acuerdo, repito, tiene que ver con ese comité. Y, aparte, las preguntas iniciales, si este ganar-ganar implica un ganar-ganar para la población también. Sí, eso es lo más importante. Al obtener buenos precios en el transporte del gas, que es el insumo principal para la generación de la energía eléctrica, podemos nosotros mantener el compromiso de no aumentar, en términos reales, el precio de la energía eléctrica a los consumidores. Entonces, eso es un logro, no se podría mantener el compromiso que hicimos y que estamos cumpliendo, de no aumentar el precio de la energía eléctrica si no contábamos con este insumo que, como aquí se ha dicho y es de dominio público, por circunstancias muy especiales, el gas se está vendiendo a muy bajo precio en Estados Unidos. Entonces, es una circunstancia favorable para generar energía eléctrica con menores costos, lo cual se va a traducir en que no aumenten las tarifas de la energía eléctrica, el precio de la luz, como coloquialmente se conoce, para la población, para el pueblo de México. Lo demás es seguir trabajando de manera conjunta con el sector privado para desarrollar el sector energético, que debe ser palanca del desarrollo nacional, y impulsar otros proyectos, todo un plan de infraestructura que pronto se va a dar a conocer con inversión pública, privada y social, con la participación del sector público, privado y social. Pero eso es un segundo paso. Acerca de las palabras de Alfonso, que respeto mucho y que ha estado ayudando para tener una muy buena comunicación con el sector privado, no lo desmiento, aunque sí tengo un conocimiento de lo que debe hacerse en cuanto al sector energético nacional. Hay una política definida en el Plan Nacional de Desarrollo. Y sabemos que es importantísimo el recuperar la producción de petróleo, ya lo estamos haciendo, ya se detuvo la caída en la producción del petróleo, se estabilizó, ya estamos invirtiendo en 22 campos petroleros y vamos a finales de este año a empezar a aumentar la producción de crudo, eso es importante. Sabemos bien lo que se tiene que hacer en materia de refinación, ya se está actuando, se están rehabilitando las refinerías, se inició ya en tiempo récord la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, estamos llegando a acuerdos para reactivar la petroquímica en materia de energía eléctrica, pues ya se tiene el plan para garantizar que no nos quedemos sin energía eléctrica, no sólo en el sexenio, estamos garantizando con este acuerdo que haya gas para más de 20 años en condiciones favorables para la nación. Y en realidad fue un buen acuerdo y demuestra también que hay un buen entendimiento entre el sector privado y el sector público. ¿Existe como tal el comité con el sector empresarial? Sí, nos estamos reuniendo constantemente con representantes del sector empresarial. Gracias, presidente.